Hubo anomalías en un proceso interno para las pronomías del PAN. Lo que están haciendo con esas declaraciones, pues haciendo, ¿cómo te puedo decir?, un llamado a las anomalías que hubo. A fin de cuentas, pues yo tengo la confianza que en esta semana sesione el Consejo Político del PAN, el Consejo del Partido, y ahí pues ya haya un castigo o haya resultados de lo que se ha dicho, ¿verdad? Yo pues hoy de los que siempre he dicho que sea perro, pues que lo ahorquen. Ahí sí hay alguien a quien castigar, que si hay anomalías y ahora pues no se pueden ocultar, como dice el dicho, ¿no? No se puede ocultar el sol con un dedo. Y lo único que están haciendo ciertos actores políticos es pues dar a conocer las anomalías que hubo en el PAN. Es un partido, lo he dicho, democrático, abierto, transparente, que cuando hay anomalías se dicen, se mencionan, no se esconden y no se arreglan en lo oscurito. Eso es lo que nos llevaría a hacer un partido como los demás partidos, como el mismo PRI, que a veces lo arreglan en un despacho del gobernador, en un despacho de los jerarcas del PRI, y eso es muy malo porque a fin de cuentas también la opinión pública se merece saber qué pasó. Y castigar a los malos elementos, porque esos malos elementos, si siguen en el partido, pues van a seguir haciendo las suyas y es lo que no se vale. ¿Cree que esto daña de alguna manera la imagen de la acción nacional? No, porque al partido no, porque a fin de cuentas, digo, son acciones que se castigan, se sacan a la luz, a la opinión pública. A los que dañan son a los actores políticos que hicieron mal su trabajo electoral, a los que se beneficiaron, también son los a los que salen perjudicados, porque a fin de cuentas, pues su transparencia, su honorabilidad, que han entredicho.